Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapa Chando con la inestimable compañía de Laurel Y él es el Fangor, vale, muy bien, pero escucha, eso, yo creía que era una máquina de aire acondicionado Pero es otro de esos cubos rarísimos ¿Qué había que hacer con esto? De momento foto ¿Esto pasó con el otro? ¿No? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Cielos Viva Eh, tú Seguro que tú solucionaste esto, gracias Mira si en el álbum tienes una foto del otro cubo Porque me suena que cerca del cubo había algo que soltaba burbujitas Sí, alguna planta Ah, el aire fresco Y el agua fresca también Oiga, hay un límite de fotos, igual llegamos A ver, fue en el campamento Es que igual solo la vimos, igual solo la miramos, igual no la hicimos foto Ah, pues puede ser Creo que algún comentario nos dijo que hiciéramos foto de esas cosas Bueno, pues ahora hay que hacérselo Hicimos foto a la planta que está un poco así Sí, vale Ah, igual eso te convierte en horticultor Horticultor era el mapa anterior, ¿no? Sí, pero Igual conseguimos agua y venimos aquí en el agua de la fuente Esta señora de pizza Se ha matado Hola, hola Todo el mundo saluda con hola, hola en esta ciudad Supongo que sabrás quién soy Quizá me hayas oído en la radio Porque todo el mundo cree que lo hemos oído en la radio No decir nada Ah, perdón Ya te he hecho caso, ¿ves? Se lo estaba leyendo yo, es verdad ¿No lo estaba leyendo? Bueno, soy vieja y tengo un auto increíble ¿Te lo has conocido? No decir nada Soy la abuelita de rizajes, claro Bueno Tengo un montón de reproducciones en la interweb Señora, no se copie Y hago trucos sensacionales con mi auto ¿Cómo volcarlo? Bueno, ahora no porque me jubile Pero si es la abuelita de rizajes ¿Cuánto tiempo estuvo en activo antes de jubilarse? Hoy en día me dedico a recorrer la ciudad con elegancia Hasta que me autos abulteo Y queda que atrapada Chao Pero atrapada es un concepto Abuelita volcadas Un auto se las ingenió para aterrizar de costado en una calle vacía Donde no hay nevaches ni obstáculos a la vista Pero, ¿cómo? Hay que descubrir cómo Hay que ponerlo de pie ¿Qué hay que hacer? Igual encontramos un topo Y vamos a ver una foto al topo Tengo hambre, pero me cansé de la comida que ofrece Ciudad Tronco ¡Un hot dog! ¡Muero por un trofo de sushi! Quítate el hot dog de la cabeza Podemos ser periodistas ahora No sé qué botones Me voy a caer en la basura ¿Qué hay en la basura? Ah, mi verdad Me cuesta subir escaleras, eh ¿Eso es un tato turista? No, no estoy viendo Ahí está, ahí está Calla, periscopio No tenemos tiempo para ti Tato turista literal No puedo Con su maletita Y su mapa Cada capítulo un tato Y cada capítulo el tato es el highlight absoluto Podemos empezar a titular los capítulos con el tato turista Y ya está Hola de nuevo, joven ¿Tienes alguna foto del personaje en la zona de Ciudad Tronco? ¡No! Avísame cuando tengas la foto Un regalo arriba Ah, para que intenta llegar Uy, pase de moda Tengo que hacer una foto de esta Ah, sí ¡Un momento! Tenemos a una personita aquí Con un sombrero pequeño No, ajá Sí Sí, no está tan mal Bueno, puedes pasar Vale Por la prensa ¡Me encanta la moda! ¡Me voy a la hora de que empiece! ¿Habrá con la fantasma o sí? No, tampoco le gusta Mi colección es deslumbrante Pero necesita algo extra Algo que haga que el público pase de solo aplaudir A romperse las manos aplaudiendo ¿Mangas? Quizá algún tipo de... ¿Qué pasa? ¿No te gusta la ropa con mangas ahora? Llevas tanto tiempo viviendo en verano Que ya no te acuerdas de lo que... Prenda para la cabeza Me parece que lo que quiere son sombreros Quizá un sombrero inspirador la ayude Pues este aquello Una naranja Eso es naran... Es naranjito Pero señora y supermodelo Oye, pero es naranjito trans Vale, usted Cariño, ¿podrías quitarte ese sombrero? Es espugnante De todas las maneras incorrectas Y no de brownways Cámbiate el sombrero, ponte otra cosa Ponte... No lo sé El gorro, el gudo, sí Venga, tontra Para nadar con los peces Cariño, esto es un desfile de moda No un complejo de vacaciones Oye, para unas vacaciones Yo no me pongo un casco de metal Ay, por favor Tu sombrero es todo ¿Ah, sí? Si la excentricidad y la extravagancia Tuvieran un hijo Ese sería tu sombrero Bueno, es práctico para pescar Tiene que ser la pieza final de mi colección Señora, no estará usted romantizando El trabajo obrero O sea, ahí todas esas camisetas ¿Te ha copiado el sombrero? Exactamente lo que necesito Gracias, cariño Espera fuera El desfile está por aquí ¿Pone ver? ¿Pone ver? ¿Recuerda ponerte en el listo de periodistas? No puedes Todo el mundo lleva el gorro Me llevan cámaras No Ah, el... 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 Guadalajara Este es este fabuloso día Les doy las bienvenidas a todos los que están por presenciar Mi mayor logro hasta la fecha He copiado un sombrero que he visto a un chaval rando Además de ser espectacular y marcar tendencia Mi colección es perfecta Que comience el desfile A tu Un posador ¡Emoción! Espero que haya un lindo paisaje Vale, creía que le estaba gustando la... Vale, hace una cosa ¿Sube por esas escaleras? Sí, este está... Estaba pensando Si esto nos había dado algo Técnicamente la foto de... ¿Qué ahora hace por ahí? La foto de moda A ver qué más está A correr con los 90 Te hace más rápido Voy a poner esto de un tono nada más Tiki, tiki, tiki Mira cómo corre ¡Ay! Levanta el coche de la abuela Claro, no nos hemos fijado En que tenía cositas negras La toma es increíble de la ciudad Está de regreso ¡Ah! ¡Oh! ¡Este tiene gente! ¡Aquí viene la abuelita aterrizajes! No, la abuelita volcadas ¡Guau! Nos miente ¡Au! Este pasaje no te gusta No Pues deja la pobrecita Está emocionada Bueno, para que vosotros tenéis algo Si son los mismos que los de antes ¡Pom, pom! ¡Ah! Y hemos dado la vuelta por arriba Pues debajo del puente hay otro Graffiti Debajo del puente es literal además ¡Qué fuerte! ¡Qué cabritos! Igual tienes que bocinarle al ratón Porque tiene una casita de ratón allá abajo Igual te interesa todo de su casita de ratón No lo sé Igual era una pista porque luego lo íbamos a necesitar Le tienes que dar la foto de... Esta es la duda del desfile de moda Sombrero periodista Sombrero periodista ¡Tienes las fotos de Spiderman! Spiderman 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 Ah, mira Entraste al desfile de moda Eso puede funcionar Creé el desfile de moda Gracias Disculpame Esas son todas las fotos No ha salido Spiderman ni una vez Creo que tenemos una foto de una araña en algún sitio Y te iba a decir... Ha sido muy bueno porque mi cabeza en plan de... Pero una araña no tiene nada que ver con Spiderman ¿Qué cosas más a ver que las dices? ¿En qué se parece una araña a Spiderman? ¡En nada! No esperes un aumento Los brazos son pasables Es que... Es jota jota Ah, sí ¿Ah, sí? Nos despiden, bueno Bueno, hemos pasado por... Hombre, hay tanto que me quedo en sombrero Hemos pasado por todo el ciclo de la vida de un trabajador precario El tiempo en que pasa un trabajador precario Creo que ya hemos recorrido el mapa Vale, pues vete a enseñarles 80.000 quintillones de fotos de grafitis a los pringuis estos Sí, pero nos faltan algunas, pero... El gatito El gatito Nos falta el gatito ¿El gatito? Pues le hemos sacado fotos solo con Lodo Esa Ah Bueno No sé si les falta Y luego hay un grafiti detrás de ellos Sí, pero creo que ese no vale Que son los de... Son los que tienen un contorno blanco Echa contorno blanco Muestra la propiedad Un gatito dormilón ¿Tienes más? Mira ese apestoso queso ¿Tienes más? Acá llegan los cráneos ratas ¿Tienes más? Pero se va a desajuntar Por un momento DJ, corta la música Un momento Eh... ¿Tienes un ojo para los grafitis? Ya eres parte de la bandilla Ah, que no había que enseñarse los dos Bueno Nos han dado música Pon la pista Ah sí, este era mío Bueno Es nuestro ritmo característico Bien Nos podremos ya Si quisiéramos La confusión crítica Habla con él otra vez Ah sí Ah sí Arrojando versos y ritmo Hay un señor ahí Y le van a doler las rodillas De hacer sentadillas Madre mía Ah, vete al chico De los desafíos fotográficos Ah... Los tengo que ser... ¡Ay! ¡Auto de abuelita! No No, ya le habíamos hecho una foto ¿Le habíamos hecho una foto de la abuela? Ah, ¿la ha autotirado? Bueno, la hemos mirado por la cámara Igual le hemos hecho una foto No me acuerdo dónde estaba Está pasado esto, creo, ¿no? ¡Uy! ¡El cuervo! ¡No hemos vuelto a ver al cuervo! Y ahora hacia la izquierda Sí Y estaba ahí, pero se ha ido Bueno, ve buscando Igual encuentras en otro sitio Pero aquí no hemos ido, creo Ah ¡Oh! Ah O sea, no hemos ido Porque no hemos cogido este camino Pero Ah, el web Que hemos terminado las emisiones, ¿verdad? Te han pasado muchas cosas Mira todos estos clics de ruedas Sin duda Se corre la voz Gracias a ti En la valla publicitaria Está el señor El periódico ¿Puedes quedarte con el sombrero de hot roll? ¡Emoji! No voy a volver ninguno O sea Creía que decías el El señor chumbo A ver Vete ¿Me vamos a hacer un poco recorrido general? Sí Vete por ahí ¿Qué tenemos que hacer con el fantasma? ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! Muy bien Ahora Ahora Una cosa Y si bocinas Ese coche No No se lo coloca bien No Vale Uno puede soñar La bocina ha sido un grito ¡Ah! ¡El cuervo! ¡En el nido de cuervo! ¿Qué es lo que había robado? ¡El frisbee! Conseguiste frisbee A ver hasta dónde llegas Vale Vamos a ver si lo volvemos No 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 Por eso no nos dejan girar Entiendo La cuenta está que yo he visto el daño que faltaba Y nos ha parecido raro que no nos dejan girar Y hemos tirado para adelante Correcto Señora si es que lo estoy mal Igual a la torre del religión Si le hace gel Bien En esa casa hemos entrado Sí Sí Autoabuelita Mira Un dulce ¿Queréis mostrar algo más? Algo radical Antes de eso Ahí Esto es sensacional ¿Queréis mostrar algo más? ¿Qué es lo de los...? ¿Cinco seres vivos en una imagen? Sí ¿Los tenías? ¿Los ratos? ¿Los monstruos ratos estos? ¿Los monstruos ratos estos? No Habla con Pero habías hecho una foto en la que salían las tres palomas ¿No? Pues es foto de las tres palomas Creo que sí Igual sí Espera Espera Igual sí Si es igual sí que la he hecho Ahí, ¿ves? Tres palomas y las monstruos ratas Cinco seres vivos ¿Por qué no les han gustado? ¿Las hormigas no son seres vivos? Pues igual Vaya, aquí hay que ganar el periscopio y darles una foto del señor Raro Pues ya está Pues me alegro Ah, mira Y ahora hay que encontrar el periscopio y darles una foto del señor Raro Sí No sé Ah, no me acuerdo dónde estaban Aquí están estos Pero ¿dónde las llevamos? Es que no les gusta nada Espero que haya un lindo paisaje Va a ser la torre del reloj, porque otra cosa yo no sé Bueno, la torre del reloj está por aquí ¿Te gusta esto? Se va volando Se aleja ahí de nosotros No tengo ni idea de qué quiere de nosotros Igual la quiere que la llevemos al metro Igual eso es un bonito paisaje A ver, vosotros, el Fitbit ¿Encontraste nuestro Fitbit? ¿Me encontraste? Ahora sí podemos entrenar para la competencia Igual es for the competition For the competition, sí Pues igual ¿El problema de diseño qué es? No está completado Ah, supongo que tenemos que ir a volver a hablar con él Yo asumía que era simplemente para hacer la foto Ah, darle otro sombrero quizá O igual una vez ha terminado la... Señor, bájese de ahí y va hasta allá No puede Era aquí No Esto es el museo Uf, esta es la gente emocionadísima ¿Quién quiere que haya hecho esto? Esto se pasó Se pasó de velocidad Esto es la medida ¡Guau! Uy, este señor Está vaciando Esta galería es sensacional Y llevan el gorrito de... Todos llevan el gorrito Podemos ver que nuestras acciones Tienen consecuencias Todos, de hecho Incluso los que están en la calle Antes de que nos olvidemos ¡Para de nuevo, joven! ¡Tienes alguna foto del personaje! ¡También estuvo aquí! ¡Gracias, joven! Muy bien, muy bien ¡Tiene forma! Vale, siéntate ahí Un momento Aquí es El lugar perfecto para la cita Gracias por hacer esto por mí Venga, una sorpresa Para ti Es un sello ¡Booja! Tomar por cul Tendría que habernos dado pista Que la mesa es básicamente La mesa en la que comieron albóndigas juntos La dama y el vagabundo Que todo el mundo sabe que es El epítome de una cita ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Tú permiso para entrar? Señora, denme mi sello ¡Guau! ¡Qué desfile! Gracias por la inspiración Pequeño retaco Señora, no nos falte Confusión crítica Ven a verme Si algún día quieres Imponer una nueva moda Imponer Si conseguimos esa foto Tenemos todos los sellos ¿Qué puede ser? Una situación confusa ¿Es el único que nos falta? Si ¿En serio? Si, si Bueno, pues a ver Confusión crítica Captura una situación súper confusa La foto en la que había 200.000 hormigas corriendo de un lado para otro Eso parece bastante confuso Si Te lo tenemos que enseñar A la chica Este señor estaba muy confuso también ¿Vale? Vale A ver ¿Quién era? Ahí todo bebiendo café como si no hubiera un futuro Tira, tira, tira Fes fina, tira Y ahí está la chica Fotos Señor confuso Wow, esta situación sí que es bien confusa No, se aparca dentro de las líneas Es que No ¿Confuso de qué? ¿Qué es lo que te resulta confuso? ¿Por qué pintan las líneas y no quieren usarlas? O sea, ¿cómo el tema? Completaste el desafío Eso decimos Logro profesional de la ciudad y transacción realizada Vale, no sé No sé qué es cada cosa Vale, tenemos que volver a Villa Bosque A echarle foto al cubo misterioso Transacción realizada Oye, espera un momento Dime La señora del desfile de modelos no empezaría a brillar cuando le completamos la quest, ¿no? No Pues es importante ¿Y la chica de la cafetería también la tenemos que revisar? La chica de la cafetería Este no brilla ¿Qué chica de la cafetería? La cafetería tenía ratones Eso me va No No brilla nadie aquí, por malos Me voy Chao, chao La panadería Tienes que llegar en taxi Ah Bueno, no, se puede llegar igualmente Pero podemos llegar en taxi ya que estamos aquí Y ahí para aquí Y no brilla Pero hay gente Pero hay gente Este café puede ser meses sin los ratones Lo que es es salubre Salubre No toques esos panecillos Los ha tocado un ratón Con sus manitas de ratón ¿Por qué se está moviendo? Coño, hay uno ahí A veces me siento aquí para relajarme un poco y no como ¿Por qué se está moviendo? Que hay ratones dentro Me voy A Villarroble Me voy Hola A ver cuántos años tienes ¿Hiciste todo? ¿Te lo han guardado? No la tores a tu tarjeta Ah, sí, de tu tarjeta Tienes una aprobación Ah, pues que a la tarjeta A todas las regiones siguientes Bien visto Es guay Ah, Villarroble 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 Buen viaje Mira que limpio está Los craneos Hemos hecho transbordo en algún momento Sí Gratis Tenemos mariposas, sí, ¿verdad? El fantasma este es mordado Lagi, cloaki Le tenemos que enseñar los monstruos que hemos encontrado No lo tenemos ya No sabes dónde diablos estaba ¿Dentro del hotel? ¿El hotel estaba? El señor que coleccionaba monstruos Sí, pero el hotel estaba ¿Lo acabas de pasar por delante? ¿He pasado por delante del hotel? Sí ¿Esto no era otra cosa? ¿El hotel? Por cierto, sé dónde hay otro cubo negro que lo he visto de pasada Una foto nueva de fotos geniales Foto de monstruos geniales Bueno, pues a ver te encuéntralo Ahí está Un bromista risueño que vive en las cloacas Es cloaki Qué buen hallazgo Pone nombres como yo Me encantaría ver unos monstruos Es como este goblin Este goblin se llama Boblin Boblin el goblin Es el que... Eso no es un muerto, solo es un pergigante Ahí es, Messi ¿Lo tenías ahí, Messi? Una feliz criatura marina que descansa en el mar Menos mal Es lagui ¿Cómo? 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 ¿Cómo si es marino Y descansa en el mar? ¿Lo llamas lagui, pequeño hijo de un chacal? El de las montañas igual no lo tenemos Igual no Porque en este mapa encontramos el del arbusto Sí Arbusti Arbusto Vale Pues esto nos falta Y nos falta el fantasma Vale Y el caja ¿Dónde has visto la caja? ¿A la derecha? Para allá, para allá Sí Para allá, para allá Para allá, para allá Para allá, para allá Para allá, para allá Para allá Para allá Al fondo Sí Echa a ruin ¿Eh? ¿Es una piedra con carita? Es una... Es una pet rock ¡Rock a mascota! No puedo No puedo No puedo Cuando creas que el juego ha dejado de dar Sigue dando Es maravilloso ¿Te lo decimos, no? Es magnificente Es espectacular Esto es el concierto Aquí no parece que haya ninguna caja A tope de la copa Pues nos vamos Hasta aquí arriba Es verdad que ahora haces como ruidito ¿Cuándo caminas? ¿Puedes venir? Sí Tomiguitas Que es el Hotel Roble Que es la atracción de la zona Vale Entonces Aquí había una debajo de una escalera Si no recuerdo mal Que es la que vimos Sí Que no es esta escalera Porque en esta Ya hemos visto una Igual deberíamos pasarnos un momento Por el mapa de la playa Cuando acabemos aquí Y ver si vemos algunas bolitas negras Sí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí Los secretos de las cajas negras Guau ¿No te lo has visto venir? No había visto venir El juego sigue dando Sigue ahí una y otra Una estafa Eso es un tato No, no es un tato ¿Qué es? ¿Es una maniquita? Es un tato maniquita ¿Qué es? ¿Un tato bicho? Un tato bicho No puedo Tiene manitas Tato bicho Tato bicho Todas tienen manitas ¿Cómo crees que es sujetado al mapa? El de la ciudad ¡Hombre! Mucha prueba, quiero ¡Hombre! ¡Hija! Incluso ¿Qué hace el tato bicho Viviendo en una casita secreta? Me inquieta Y me fascina Tato bicho ¿Qué le hicimos foto ahora? Sí, sí Es que fue cuando descubrimos Que se brillan Le quieres ¿Qué es esto? Siento una extraña calma Hemos ayudado un montón de fantasmas Como si todos estuvieran en paz Por fin salgo de aquí Ok Pues apañado Pues bien Solo nos falta un monstruo Y tendremos el sitio hecho Vale Vamos a la playa un momento Y miramos así Vemos Cosas negras Y Dejamos lo del siguiente zona Para el siguiente capítulo Depende de lo que tardemos Tampoco queremos hacer Un capítulo muy corto En principio En la primera zona También nos faltaba No, solo nos quedaba El Experimental El Toe Creo Algo por el estilo A ver Vamos a echar un vistazo Y ya está Será un momento Porque vamos En autobús Pesaba que eran círculos negros Pero no Eran moscas Experimental El Toe Ah, aquí El El Sitio turístico Es nuestra casa Guay Vale Pues Nos vamos a la ciudad De la playa Como comunidad Para los amantes El verano La mejor estación El verano ¿Dónde va a parar? Yo a veces Honestamente Me gusta No estar pasando frío Pero creo que Tiene que existir Un margen De maniobra Entre estar pasando frío Y estar derritiéndome Por todas partes Tiene que haber un margen ¿No? En plan Que no estés pasando frío Pero solo estés sudando Un poquito Eso tiene que poder pasar Yo pensé Que igual en algún momento Encontramos ropa De horticultor Y tenemos que hacernos Una selfie Porque pone Cambiar de profesión Bueno Ahí va A ver Cosa Punto negro Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Chup 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 Es muy gracioso El ruido que hace Chup 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 ¿Le voy? Yo creo que no recuerdo De algún sitio ¿Qué? No A mí no me suena Ario No tiene que ver Sí al menos uno Digo yo Tú que querías Tenemos que ser entretenidos, cuenta un chiste Pues esto, van dos Y hay un tatu A mi me parece hilarante Lo es, lo es El patito de goma Cuenta un chiste tú Yo es que tengo el mando y eso me distrae Ya te lo aguanto yo Encima que me sacrifico ¿Que te sacrificas de qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Es un sacrificio jugar conmigo? ¿Es eso lo que estás diciendo? Madre mía, la tergiversación de las palabras Ah, claro, ahora soy yo que estoy loca Ah, nos quedaba todavía para enseñarles movidas A este sí, nos falta el de, pásate la agricultura No, pero Esos son los distintos desafíos fotográficos de cada zona Estamos hablando de cosas diferentes No me digas que sí, si estamos hablando de cosas diferentes ¿De qué estamos hablando? Yo estoy hablando de esto ¿Te falta uno? Porque es el de la horticultura No, pero el de la horticultura no No es de esta zona Estamos en la zona del mar ¿Y la horticultura es de esta zona? ¿Sí? Sí, mira dónde está ahí A la agricultura ¿En qué momento hemos decidido horticultura? No lo sé No veo cuantos negros en ninguna parte No, no, eh, parece que no haya Bastante raro Ay, ay, ay Cuantos negros, coño, claro O sea, ¿cómo íbamos a mover esto? Con magia ¿Dónde estás? ¿Dónde está la caja negra? ¿Dónde está la caja negra? ¿Dónde está la caja negra? Tiene que estar Debajo de la sombrilla ¡Ah, ven el mar! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Flip! ¡Ah, sí! Por fin volvió el sol y es hora de pronunciarse Algo me dice que debería darte las gracias Así que gracias Es mi instinto Bueno, nos falta Por lo de los sombreros de papel Igual es otra Es otra de estas Pues igual No me suena haber visto Ningún otro Estoy bastante extrañada Porque... O sea, este tiene una corona No tiene un... ¡Canta, Patricio! Igual tenemos que ponernos un sombrero Y hablar con ella Con un sombrero distinto puesto No, sombra de papel ya lleva a ella Es la reina de los sombras de papel Sí, bueno, y la abuelita volcada Era la abuelita volcada hasta que pasó a ser La abuelita Carreras Es que a mí me parece una Tendría que ser algo de él Es que lo único en el fondo del mar era el pez y la grúa Igual sí que es lo que decías tú en el capítulo anterior ¡Agricultor! ¡Ay, Dios! La buena es que tenemos esta foto Pues sí, efectivamente, ahí está Junto al tremendo arte Venga, otra Pero después vemos a Tato Nadador que está muy bien El efecto de sonido de los zapatos O sea, persona que lo puso, estoy muy orgullosa de ti Venga, mira un poco alrededor Que no parece haber ningún más No hay ningún más de basura en mi superficie Así que... ¡Chup, chup, 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 chup! Basura está toda recogida ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Ahí estás! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Chup, chup, 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 chup! ¿Pues ahí? ¡Hala! ¡Qué bien te queda ese sombrero de paja! ¡Qué gran trabajo! ¡Completaste el desafío! No tenemos apacible como el mar, no tenemos el lugar turístico, ¿será esto? Mira un momento el tablón de anuncios. No me deja, que lo he intentado antes. ¿No puedes sacarle fotos al tablón de anuncios? Vale, nada desprecio. ¿Las sombreras de papel es lo que nos queda? Sí. Bueno, pues... No, no sé. O sea, porque lo quieras mirar en una guía o algo por el estilo, yo no tengo ni idea. Vamos a estar de momento, igual en algún momento encontramos un sombrero pirata y podemos enseñar eso. Y yo juraría, juraría que se lo enseñe, o sea, que lo sacamos del fondo del mar. ¿Es posible? No se lo quedó en plan, alguien de... Mira un momento otra vez los sombreros que tenemos. Mira, mira. ¿Ponte el sombrero de pesca y vete a hablar con ella? ¿O...? ¿O...? ¿O el de buzo y vete a hablar con ella? No sé. ¿La patina? Sí. Ah, sí, tan solo tuve el sombrero, mi sombrero pirata... Sombrero de pirata. Específicamente. Con mi barco el cazador sonriente. Mmm... Yo... Yo tiraría pa'l lente porque es que igual más adelante encontramos un pueblo bajo el mar. Bueno. Vamos a... Vamos a la zona nueva, la abrimos a ver qué tal está y paramos. Si quieres hacer un capítulo ultra corto, pues adelante. No tan corto. 25 minutos llevamos. ¿Ves la piñadita? Ah, bueno, pues eso han sido 20 minutos. Pues 35, sí. Ahí va. Ahí va el barcobús. ¿Quita nieves? Picos nevados, claro. Vamos a la montaña. ¡Kiruverga! ¡Kiruverga! No hay ni Perry, claro, pues está nevando. Venga. Vale. Eh, bienvenida a Kiruver. Un complejo vacaciones. Ahí hay un montón de cosas geniales. Voy a esperar que vuelva a ver cuando tenga suficientes sellos. A ver unas de sellos, pues se me va a hacer a tu usar gratis. ¿Seis? Qué pocos. ¿A dónde tenemos que ir? Qué poca cosa piden ahora. Ten una aventura espacial con un planeta, un extraterrestre y tu confiable casco espacial. Confiable en una palabra. Convírtete en Yeti. Ahora de irse en yate, digo en Yeti. En Yeti. Supongo que habrá otro cartón de estos. Juego. Pues... Un animal. No hay nada, no hay nada. Esto está sigiloso. Luigi Suspicius. Muertifundo está. Vamos a ver una zona más, a ver si... No hay nadie, tío. Los han robado, ¿tú crees? Eh... Pues que espera, que nos hablan. Ah... Bueno, nos hablarán en el siguiente capítulo, ¿no? Entiendo. Un erizo. Un erizo. Ah, hola. Erizo. Tenemos el erizo. Creo que es una cosa de escalada. Sí. Un mosquito. Ah. Ah, necesitamos algo. ¡Una cabra! Magnífico. Cabra montés. Hermosa, incluso. Puede salirse a la cabra. No hay ni una más, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, puñeta. Bueno, pues... Lo que sea, todo cuadrado. Nos vamos a sentar, aquí en la fiesta de cumpleaños. Nada de inquietantes, estos globos. Queremos que os haya gustado y que os volváis la semana que viene. ¡Yam! ¡Gracias! Coincente. ¡ Regina!